¡Gracias por ver el video! Es realmente la primera evidencia de presencia humana en estos territorios. Quiero aclarar que se trata de un hallazgo casual, no se trata de una excavación en toda regla, para ello harían falta permisos que no hemos solicitado. Se trata de un hallazgo fortuito. Tenemos la intención a partir de ahora, porque esto ha sido muy recientemente, de solicitar esos permisos y hacer una excavación sistemática. Eso aún no ha ocurrido. Estamos presentando evidencia de lo hallado en superficie, encima de la arena. ¿Qué ocurre en Doñana? Sopla el viento, se destapa una zona del paisaje y ahí aparecen esos restos que nosotros hemos podido encontrar. En fin, sin necesidad de excavar y completamente en superficie hemos podido identificar materiales de siles, materiales cerámicos y todo ello en las cercanías del palacio de Doñana. Desde un punto de vista de conservación, desde un punto de vista científico, estos hallazgos, y espero este juicio lo compartan otros compañeros de la profesión, implica retrotraer la presencia humana muchos miles de años respecto a lo que se sabía. Se ha trabajado en Arqueología Doñana, sobre todo en periodo romano, y me refiero al corazón del parque, porque Neolítico en Huelva, Neolítico en Sevilla, en Cádiz, es bien conocido, pero no en la zona donde nosotros hemos trabajado, donde nosotros hemos podido hacer estos hallazgos. Sí, redondamente no hay piezas, porque todavía no se han realizado excavaciones arqueológicas ni propensiones, lo que estamos viendo prácticamente es algo de la punta del ICB de lo que realmente se encuentra y de lo que debe de haber bajo tierra o en otro contexto arqueológico y geológico de la zona. Estaba en el campo que nos llevaba a la zona, que fuimos a dar una vuelta con mi padre y paramos y mis hermanas y yo nos montamos en un alcorno que estaba ya caído y cuando nos bajamos yo vi debajo de una planta una piedra muy bonita y entonces le dije a mi padre que era. Gracias. Gracias.